Postales de la montaña mágica de Siloé vista desde el embalse del río Cañoralejo Hoy viernes 20 de enero de 2023 En este mes de las corralejas en todo el país, sobre todo en la costa atlántica Esperemos que no se presente muchas tragedias Una temperatura de 25 grados centígrados, viento frío Con amenaza de lluvia para las próximas horas acá en la barriada de Siloé, Cali, Colombia Con el cable aéreo de Siloé suspendido Cristorilla al fondo Hoy es viernes 20 de enero de 2023 Este es el barrio Alberto Lleras Camargo, su estación del cable Lleras En el sector Los Brines, acá en la comuna 20 más conocida como la montaña mágica de Siloé Han puesto a funcionar el cable Lo ponen por ratos Recuerden que están supuestamente en mantenimiento Que es parte también de la narrativa Pero el fondo es que no Tienen supuestamente licencia de un cable manizales Con la nueva empresa Skyla que va a manejar Y entonces están pues trabajando la capacitación con los trabajadores Revisando, obviamente también haciendo algo de mantenimiento Siloé TV en YouTube Siloé TV en el décimo día de la operación De la no operación del cable aéreo de Siloé Con el río Cañaralejo Tranquilo y con amenaza de lluvia para las próximas horas Con esta hermosa panorámica vista desde el embalse del río Cañaralejo Hoy 20 de enero de 2020